Saludos amigos de Metro Puerto Rico, saluda Manuel Guillama, estamos aquí en esta ocasión con Edgardo Cruz Vélez, quien aspiró por nominación directa a la alcaldía de Guánica y ayer hubo noticias importantes con relación a esa contienda, a pesar de que ya hace dos días el candidato del Partido Popular, Ismael Rodríguez Ramos, juró como el nuevo alcalde de la ciudad. Ayer el Tribunal Supremo determinó confirmar las decisiones que ya había tomado el Tribunal de Primera Instancia con relación a que la Comisión Estatal de Elecciones tenía la facultad para validar todo un listado de variaciones del nombre de Cruz Vélez por nominación directa y que tenía que adjudicar esos votos y además decidió que se debían adjudicar votos incluso cuando los electores no marcaran el encasillado que acompaña la columna de nominación directa, lo que obviamente podría tener incidencia sobre el resultado final de esta contienda. Así que Cruz, ¿qué significa para usted esa decisión que tomó ayer el Tribunal Supremo? Y esto en efecto logrará revertir el resultado y darle a usted la victoria. Sí, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Nos unimos a las condolencias y a las oraciones de nuestros hermanos en uniforme azul y a sus familias, los hermanos en uniforme azul que lamentablemente perecieron hace dos días atrás. Pues mira, estamos extremadamente complacidos con la decisión del foro máximo en nuestra judicatura, ese es el Tribunal Supremo. Nosotros dijimos desde el principio que la intención del elector iba a ser el elemento primario a ser considerado por cualquier tribunal, a cualquier nivel y en cualquier nivel. Y eso quedó demostrado una vez más el día de ayer, cuando el Tribunal Supremo lo que hizo prácticamente fue confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y del honorable Anthony Cuevas, que ya había indicado hace aproximadamente dos semanas atrás, que la intención del elector era lo que valía en este caso y que esos votos, aunque no tuviesen la X propiamente marcada, siempre y cuando tuviesen el nombre propiamente escrito, que tenían que ser adjudicados. Así es. ¿Esto qué significa en términos del resultado? Porque usted perdió por aproximadamente unos 50 votos frente al candidato del Partido Popular en los resultados que fueron certificados. Esto obviamente abre la posibilidad que se añadan votos a su favor y también que se le resten votos al resto de los candidatos. ¿Usted tiene números concretos o estimados de cómo sería entonces el resultado al tomar en cuenta esta decisión de los tribunales? Tenemos números estimados, pero en un sistema electoral y democrático como el nuestro, hasta por un voto se gana en una elección. Pues mira, realmente la ventaja electoral del hermano contrincante del otro partido es de aproximadamente 24 votos. Baja la página oficial de la Comisión Estatal de Elecciones y ahí vas a encontrar los números actualizados. Y nosotros al final de este proceso, de este proceso, voy a llamarlo yo, de recuento, que se supone ser de mañana en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Cumpliendo con la orden del Tribunal Supremo, una vez ese recuento termine, va a concluir con lo que hemos dicho desde el principio, que nosotros obtuvimos la mayoría de los votos en este evento electoral. La pregunta que hay que hacerse es si el señor Ismael Titi Rodríguez y su asesor legal, el ex juez Orlando Merle Feliciano, si ellos están tan seguros de que tienen los votos y los números, ¿por qué ellos llevaron esto a los tribunales? Porque ellos saben que no tienen los votos ni los números. Esta es la cuarta demanda que ellos entablan a través del sistema judicial y es el cuarto revés que reciben de parte de los tribunales. Como usted bien menciona, este recuento, si podemos llamarlo así, se va a estar llevando a cabo mañana. Esto implicará abrir nuevamente maletines de colegios regular y colegios de voto adelantado presencial. ¿Cuenta Elgardo Cruz con los funcionarios ya preparados para acudir mañana? Me parece que se va a estar haciendo también el Coliseo Roberto Clemente, así que están preparados para ese proceso de mañana. Pues fíjate, no estoy tan seguro que vaya a ser en el Coliseo Roberto Clemente, pero sí, eso es parte de los detalles que tenemos que refinar el día de hoy. Sí, contamos con los mismos funcionarios electorales, los mismos que dieron la batalla y que estuvieron en esa primera línea de defensa durante los casi 70 días que estuvimos prácticamente acampando en el Coliseo Roberto Clemente. Política aparte, ¿verdad? Y expresiones políticas a un lado, este proceso nunca debió haberse dilatado ni nunca debió haber tomado más de 60 días para ser concluido. Entendemos nosotros que esto ha sido hasta indignante en el contexto de que el caso de Huánica específicamente debió haber sido tratado y lidiado con absoluta transparencia, en una forma empática y simpática, y con la sensibilidad y la sensitividad, no solamente que este momento histórico demanda, sino también tomando en consideración que somos el pueblo más sufrido en toda la isla como consecuencia de los temblores de enero del 2020. Y si tú visitas a Huánica al día de hoy, mi hermanito, te vas a dar cuenta que aparece como si el reloj se hubiese detenido en enero 6 y enero 7 del 2020. Aquí, las más de 500 viviendas que perdimos en esas madrugadas todavía están allí. Aquí todavía no tenemos escuelas ni tampoco un plan de cómo las vamos a reemplazar y así por el estilo. Obviamente, como ya hace unos minutos, el candidato Ismael Rodríguez ya juramentó como alcalde, ya está en funciones como regente de la ciudad de Huánica. ¿Qué implicaría eso en caso de que el resultado se revirtiera y usted surgiera como ganador? ¿Cómo se llevaría a cabo ese proceso de transición? Me imagino yo que tendría que ser una transición bastante acelerada. No, seguro. Pero tengo que indicar que lo que hizo el señor Ismael Titi Rodríguez fue prematuro, fue hasta irresponsable y lo que se hizo, se hizo a espaldas de 14.000 hermanos guaniqueños que no sabían que el señor Ismael Titi Rodríguez iba a juramentar este pasado lunes y simplemente nos enteramos de la misma forma que quizás tú te enteraste a través de los medios noticiosos porque escucharon rumores, se comunicaron con él y a ese momento no tenía más opción que simplemente reconocer lo que se estaba llevando a cabo. Lo que se hace en cuartos oscuros es porque definitivamente se sabe que no se está haciendo bien. Él debió haber esperado, de la misma forma que nosotros esperamos, la decisión del Honorable Tribunal Supremo para luego llevar a cabo las decisiones que él llevó a cabo. Entendemos y nosotros no nos oponemos definitivamente a que exista una continuidad de gobierno, sobre todo cuando aquí en Guánica vivimos en un estado de emergencia permanente, por así decirlo, como producto de los eventos telúricos que comenzaron realmente en diciembre del 2019. Entendemos nosotros que Ismael Titi Rodríguez tomó una decisión acelerada y como te mencioné hace un par de minutos, está un poquito irresponsable. Precisamente le quería preguntarnos sobre el tema de la recuperación de Guánica. menciona que están básicamente detenidos en el tiempo respecto a lo que fueron esos terremotos mayores del 6 y el 7 de enero de 2020. ¿En qué falló la administración municipal a lo largo del pasado año en ese sentido? Pues mira, la administración municipal en el pasado año y en los pasados ocho años falló en absolutamente todo. Estuvo ausente durante los procesos de recuperación, ¿verdad? Este, como consecuencia de los temblores y de los terremotos. Estuvo ausente durante el pico de la pandemia antes y después. O sea, cualquiera se puede dar con golpes en el pecho y decir que le van a dejar a la próxima administración una chiringa volando y un superávit de 19 millones de dólares. Seguro dejaste un superávit de 19 millones de dólares porque no lo utilizaste y no lo invertiste en las cosas en las cuales las tenías que utilizar y en las cosas en las cuales lo tenías que invertir. Así cualquiera. No taparon ni tan siquiera uno de los hoyitos que tenemos aquí en la carretera. Fue una actitud totalmente irresponsable de dejadez y que demostró que no tenía absolutamente ningún compromiso con el pueblo guaniqueño y por eso fue que a la supermayoría le votó en contra al que ya, agraciadamente, no es alcalde de Guánica. Estoy seguro que el tema de la recuperación está al tope de la lista de prioridades de Edgardo Rubélez si llegara a convertirse en el próximo alcalde de Guánica. Pero, ¿qué otras cosas a usted le interesaría trabajar a nivel municipal? Sí, pues mira, antes definitivamente de los temblores, ¿verdad? Ya nosotros estábamos hablando de que aquí se tenía que proveer seguridad 24-7. Aquí tenemos una policía municipal que ahora está ronda entre ocho y diez efectivos municipales que trabajan cuatro horas al día, cinco días a la semana. Eso no es un compromiso en el área de seguridad que tuvo la pasada administración. La seguridad bajo este humilde servidor va a ser 24-7. Servicios médicos no los tenemos 24-7, no tenemos ni tan siquiera una ambulancia municipal. Pues adivinen qué. Los servicios de salud y de emergencia van a ser 24-7 y vamos a tener ambulancias municipales. Tenemos que fortalecer el sistema 9-11. Tenemos que canalizar, perdónenme, tenemos que canalizar nuestros ríos y nuestros riachuelos para evitar las inundaciones que ocurren cada vez que cae un aguacerito de cinco minutos aquí en la comunidad de nuestros hermanos de la barriada Esperanza. Tenemos ahora que definitivamente añadirle a eso la reconstrucción de los planteles escolares. Tenemos que añadirle la reconstrucción de todas aquellas 517 viviendas que colapsaron y que al día de hoy solamente se han demolido dos y se ha reconstruido absolutamente ninguna. Tenemos que crear las condiciones idóneas para que los inversionistas vengan aquí a Huánica, inviertan sus recursos, que me ayuden a crecer la economía y que creen oportunidades de empleos para todo aquel que desee trabajar. Y muchísimas cosas más que tenemos que hacer. Este sería el reto más grande de todas nuestras vidas, pero estamos ya listos para asumir la responsabilidad y listos para en los próximos cuatro. Y si papá Dios nos bendice y nos da una oportunidad en los próximos ocho años hacer aquí en Huánica las cosas que no se han hecho por los pasados 20 años. Obviamente, si usted accediera a la alcaldía en esta ocasión, tendría que trabajar de la mano con una legislatura municipal que estaría dominada por los funcionarios del Partido Popular Democrático. ¿Usted anticiparía algún tipo de problema, de choques constantes? Porque obviamente siempre es difícil trabajar con personas que no son del partido propio y en esta ocasión esto vendría luego de una contienda muy complicada y muy intensa. Mira, mi amigo, la contienda en Huánica no fue diferente a la contienda en los otros 77 municipios en el sentido de que cada vez que hay un ciclo electoral, siempre hay fisuras, siempre hay diferencias de opinión y demás. Pero aquí lo importante es que luego de que el ciclo electoral se complete, llamar a la Unión y que todos tenemos que trabajar en una misma dirección. La presidenta de la Asamblea es mi gran amiga, la señora María de los Ángeles Ortiz, que fue mi maestra de química. Ella, si recuerdo bien, fue en el grado 11 en el 1987. Ella y yo tenemos una relación excelente, una relación buenísima y entiendo yo que no debe haber mayores problemas, ni fisuras, ni divisiones. Siempre va a haber el debate, siempre van a haber ciertas diferencias aquí, allá y demás, pero yo entiendo que eso no nos va a prohibir el que seamos capaces de trabajar juntos y de trabajar en una misma dirección. Me gustaría, Cruz, que nos hablara un poco de lo que ha sido su trayectoria de vida. Tengo entendido que usted fue militar, tiene experiencia como militar, así que si nos pudiera hablar un poco de cuáles son las experiencias académicas y profesionales de Gardo. Pues mira, mi hermanito, yo soy nacido, creado y crecido aquí en Guánica. Nací en el hospital de la central de Ensenada en el 1969. Viví los primeros 10 años de mi vida en el residencial público Luis Muñoz Rivera. Soy hijo de pescador y de una ama de casa. Fui a la escuela elemental, intermedio y superior, aquí mismo en Guánica. Fui a la Universidad Interamericana en enero de 1989. Me gradué con un bachillerato en química en tres años. Eso era cuando yo tenía mis habilidades matemáticas y químicas, eran más refinadas que las que tengo hoy día. En el 1994 tomó la decisión, en ese momento difícil, de entrar a las Fuerzas Armadas y para mi sorpresa, lo que comenzó como un compromiso de tres años, se extendió por 22 años. Mientras estaba en el servicio militar, completé dos maestrías y comencé estudios doctorales. Me retiré con el rango de teniente coronel. Fui, viví en sobre 12 países, fui a combate, fui a guerra, ¿verdad? Es distinto si uno apoya o no las razones que nos llevan a los campos de batalla, pero sí, tenemos que reconocer que las personas que participan en conflictos, de hecho, aquellos que se unen a las Fuerzas Armadas, de verdad, son personas con gallardía y con valentía, y no lo digo por mí, sino que lo digo por mis hermanos que han tomado decisiones similares a las que yo tomé. Viví en los Estados Unidos, por así decirlo, fui parte de las Fuerzas Armadas por 22 años. Durante todo ese trayecto, iba y venía porque mis padres estaban aquí, mis hermanos, mis sobrinos, la gente linda y buena, a quien amo. Lamentablemente, mis papás fallecieron en el 2014, en el 2018 respectivamente, pero siempre estuvimos aquí. En el 2018, finalmente me mudo una vez más a lo que es casa, ¿verdad? El lugar que me vio nacer, que me vio crecer y el lugar en el mundo donde quiero morir. Obviamente, solamente papá Dios sabe el día, la hora y el lugar exacto, no lo sabemos nosotros. Y tan pronto nos mudamos aquí en el 2018, lo primero que hicimos fue abrir una biblioteca, una biblioteca comunitaria, la Casa del Guaniqueño. Por lo menos, en ese entonces, no había algo parecido a lo que nosotros establecimos. Es un centro de servicios comunitarios donde se ofrecen tutorías totalmente de gratis. Hay acceso al uso de computadoras también gratis. Ofrecemos el repaso del examen para entrar al servicio militar. Ese repaso también lo ofrecemos totalmente gratis. Y durante eventos así, donde se necesita el uso de computadoras, como cuando se solicitaron los 1.200 dólares, ¿verdad? Que estaba otorgando el gobierno federal a través del programa CARES, que era para la recuperación debido a la pandemia, pues también nosotros estábamos asistiendo a nuestros hermanos guaniqueños en eso. En diciembre del 2019, el programa Jugando Pelotadura nos reconoció como uno de los siete jugadores del año en todo Puerto Rico, precisamente por nuestro compromiso con la comunidad. Decidimos anunciar nuestra aspiración a convertirnos en los próximos administradores de nuestro lindo pueblo. La anunciamos en noviembre del 2018. Tuvimos, lo que parecen, infinitos tropiezos políticos, ¿verdad? Y pues ya esos son otros 20 pesos. Primero tratamos con un partido. Yo soy estadista, todo el mundo lo sabe. Nunca hubo aquí ningún secreto en cuanto a eso. Tuvimos un tropiezo con la colectividad. Luego intentamos, bajo proyecto de dignidad, ¿verdad? Que en esas ironías del mundo y de esta historia, han sido uno de los más altos defensores de nuestros votos, ¿verdad? Y de los votos de todos los puertorriqueños. Estuvieron ahí en esa primera línea de defensa, de la misma forma que lo estuvieron nuestros hermanos de Victoria Ciudadana del Partido Independentista puertorriqueño y también hermanos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, ¿verdad? Porque no puedo pintar a todo el mundo con la misma brocha. Este, hemos estado en esta, en este viacrucis electoral desde enero 4 a, pues, voy a decirlo así todavía al día de hoy, al día número 73 desde que concluyó la elección del 3 de noviembre, pues, por cuestiones, vamos a decirlo así, por la extensión de la campaña, por cuestiones politiqueras, pero gracias al señor todopoderoso, la Corte Suprema tomó la decisión justa y correcta y aquí estamos en este momento, en esta coyuntura histórica. Cruz, como usted menciona, ¿no? Usted intentó inicialmente aspirar primero por el Partido Nuevo Progresista, luego por el Proyecto Dignidad, que son generalmente considerados los dos partidos más conservadores del espectro político aquí en Puerto Rico. ¿Usted se considera una persona de ideología conservadora? Sí, yo soy, yo soy de ideología conservadora, eso todo el mundo lo sabe, socialmente conservador. Yo soy, me considero un cristiano, no solamente de palabras, sino también de acción. ¿Qué significaría esta victoria en términos de lo que es la manera de hacer política en Puerto Rico, en caso de que usted se alzara como alcalde de Nueva York? Definitivamente, no es solamente el hecho de que esto se ha convertido en un evento histórico, porque nunca había sucedido en la historia política de Puerto Rico, sino que también nosotros, desde esa primera vez que lo anunciamos en noviembre del 2018, nuestra forma de administrar y de hacer política va a ser totalmente distinta. Para personas como este servidor, de pensamiento libre, pero de una preferencia de estatus e ideológica única, ¿verdad? Y que se ha hecho pública, porque eso no ha sido ningún secreto una vez más. Aquellos que también se han sentido de la forma que yo me sentí, quizás alejados, no quiero utilizar la palabra menos, menospreciados, pero alienados, ¿verdad? Por parte de los partidos tradicionales, ellos saben que ahora con nosotros van a tener una voz y una casa. Así que aquí estamos, vamos a cambiar esto. Sobre todo, para mí lo más importante, vamos a asegurarnos de que manejamos los recursos en la forma más efectiva, más transparente posible, que aquí la corrupción gubernamental tiene que terminar de una vez y por todas, ¿verdad? Aquí tenemos los recursos, pero la obra no se ve. Aquí llegan las ayudas, pero se detienen en lugares donde no deberían detenerse. Todo eso tiene que terminar. Así que, amigas y amigos de Metro, ahí lo escucharon, Edgardo Cruz Vélez, aspirante por nominación directa a la Alcaldía de Guánica. Usted manténgase conectado a Metro Puerto Rico y todas nuestras plataformas para que se mantenga al tanto de todo lo que ocurra con esa contienda, que muy bien podría estar decidiendose mañana. Así que, Cruz, muchísimas gracias por haber sacado su tiempo para nosotros.